Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón Puse luchar contra el amor Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora Y ya no puedo más, ya no puedo más Siempre se repite esta misma historia Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una novia ¡A ver, la envía! Mi vida sí es morir de amor Y por amor tengo el alma de vida Y por amor no quiero más vida que su vida La lancoría Vivir así es morir de amor Ser mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso La lancoría Siempre se apodera de mi ser Mi serenidad se vuelve locura Y me llena de amargura Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora Y es por eso que mi alma llora No se llena de amargura Ya no puedo más, ya no puedo más Y ya no puedo más, ya no puedo más Estoy harto de rodar como una novia Vivir así es morir de amor Y por amor tengo el alma herida Por amor no quiero más vida que su vida La lancoría La lancoría Vivir así es morir de amor Soy mendigo de sus besos Soy su amigo Y quiero ser algo más que eso La lancoría Gracias, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias.